¡Hala! ¡Hala! ¡Se ha reventado loco! ¡Hala! 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 Muy buenas gente, yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo video En el día de hoy estamos por aquí con Vique Xavi Con Kike después de mucho tiempo Y con Sal Ahora vendrán también Jesús, Hugo y Juan Hoy viene todo el team al completo y como veis Estamos aquí con un DriftTry Que viene a ser pues un triciclo Que las ruedas de atrás tienen PVC para hacer drift Para derrapar, hemos venido a un polígono Tenemos esta carretera de aquí que en cámara No lo aparenta pero está bastante empinada Nos vamos a estar tirando con el triciclo Para hacer derrapes por aquí que ahora veréis Que está guapísimo, se apeaga unos trompos brutales Vamos a estar probando el triciclo por esta carretera De aquí que hace dos años que no lo pillábamos Estaremos haciendo derrapes, algunos retos y demás Y luego pasaremos a mi pueblo A una zona de urbanizaciones que hay unas carreteras en rampa Guapísimas y ahí si que le meteremos caña Al triciclo y puede ser que veáis unas caídas Muy guapas Mirad quien ha llegado por ahí Jesús, Juanito y Hugo Yeah ¿Qué pasa? Vale, ahora sí que estamos todos Se me ha olvidado decir, Free Soul también viene Hoy es full team total Estaba diciendo en el blog que en esta carretera vamos a calentar Haremos algún retillo Y luego pasaremos a una carretera más tocha a hacer locuras Dejad en comentarios quien creéis que muere primero Yo votaré por Jesús ¿Yo por qué? No sé Ah, porque te maté yo en el último Sí Porque eres torpe Se tenía que decir y se dijo Pues ahora por karma se va a matar él, ya verás Se tenía que decir y se dijo Dejadme en comentarios quien creéis que muere Y bueno, vamos a empezar a darle caña a esto Bueno, ya habéis visto más o menos como funciona el triciclo Esa es la idea, ahora cada vez le daremos más fuerte Y daremos más vueltas y más derrapes Pero como lo has visto San? Está muy guapo Está guapo eh Y ahora vamos a suertes a ver quien es el próximo en tirarse Juanito ¿Pero qué quieres hacer? No primero, tú primero A ver No, no, es el último Ya, yo último Vale, vale, vale Juanito ¿Y qué penúltimo? Yo creo que esto daba que era quitar el pie Yo quería salir Juanito Jesús ante penúltimo Peleada hermano Y primero, Juanito No, no va, él ha ganado eh Él ha ganado Claro El segundo y el primero No entiendo nada Me he perdido Eh Es tuyo Te sientas Vale, vamos, pues uno, tú mismo Buah, chaval Da miedo eh Vamos Se ha matado Dios ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh mi trabajo! Eso ahí ¡El bordillo! ¿Cómo, cómo? ¿Tengo algo? Eh, sí Tienes un poquito rojo pero... ¡Oh! Y tienes... ¡Oh, un poquito tío! ¡Madre mía! ¡A él sí ya la han empujado! ¡Buena! Este es mi estabilizador para poder seguirles a ellos, un derrape, un derrape, tu vas de ¿De pro o que? ¡Era yo un torpe, eh! ¡Buena! ¡Buena, buena! ¡Yeah! Ya está ahí ¡Quién es guapo! ¡Casi macho a sal! ¡Oh, fuck! ¡Qué guapo! Mirad quien acaba de llegar, por aquí tenemos a FreeShop, ya estamos todos al completo Bueno, me van a tener que explicar cómo va esto, ¿no? Vamos a explicarte lo que te toca probarlo a ti A ver ¿Tu haces alguno de estos alguna vez? Que va, no, si yo Pues van a hacer risas ¡Venga! ¡Pimpa! ¡L・ ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Emociono, tío Y así es como guardamos el triciclo Es bastante complicado, pero bueno Cabe justito ¡Es ahí! ¡Es un bolero! ¡Vamos ahí! Algunos centímetros más tarde Ya hemos llegado a la nueva zona Miradla, es esta rampa de aquí Lo bueno de aquí es que el asfalto está nuevo Por lo que desliza un montón más Por ahí tenemos a Xavi ya testeándola Se nota muchísimo cuando el asfalto está recién puesto Porque desliza un montón Es súper fino y esto va que flipas para derrapar Así que bueno, vamos a darle un poquito Está guapísimo el triciclo como habéis visto Ahora Sal ha tenido una idea No lo ríais mucho, ¿vale? Mirad cómo va Se va a disfrazar de Mario Kart Tiene ahí un plátano Porque va a tirarlo a la carretera Y va a hacer igual que en el juego Que cuando pisabas el plátano empezabas a derrapar Pues va a hacerlo con el triciclo Se le ha ocurrido a él que quiere grabarlo para su Instagram Voy a sacarlo también en el blog Os dejaré por aquí su Instagram para que os paséis Que él lo editará de otra forma Y vamos a ver cómo le sale La verdad es que gracioso es Esto está muy guapo Esto es igual que en el juego Si supiéramos de animación 3D Pondríamos los típicos cubos estos del Mario Kart Eh, tú no has pedido likes en el vídeo de hoy ¿Cuántos likes? Cuatro ruedas que tiene este Penny Y spam Pasaros por arroba Kike Insa Cuatro ruedas que tiene... A ver, 14.000 ¿14.000? 14.000 ¿Lo ves bien? ¿Lo ves bien? ¿Tú lo ves bien, Mario Bros? Vale, va, bien Así que ya sabéis, reventad el vídeo Y vamos a ver cómo le sale a sal lo del Mario Kart ¡Hala! Se ha reventado, loco A ver La camiseta me ha reventado la camiseta Una agujera y todo ¿Pero qué te ha pasado? No he derrapado La rueda está afuera Se ha salido Mírala, si es que está torcida El PVC se ha salido Mira Lo he visto de mirada Este es perfecto para el Game of Thrones La mano del mal Es que está al suelo, eh ¡Hala! ¡Qué rayos de ha! ¡Mira, guay! ¡A la verga! Lo he derrapado Si lo habéis visto Lo hemos visto, lo hemos visto Has derrapado tú más que el triciclo Mira la toma Pues sí, señora, bienvenuda, hostia Con la tontería El Salsa me ha metido una buena leche Se ha ungereado la camiseta Pero bueno La toma creo que ha quedado bastante graciosa ¿A ti te ha molado, Sato, o qué? Perfecto ¿Y la caída? Más viral ¿Y la caída? Ha sido la hostia Creo que estrenaba camiseta Ahora ya está para tirar Ahora ya está estrenada, la verdad que sí Y ahora nos vamos a una urbanización Que hay rampas muy tochas Pero antes toca despedir a Free Seul Que se nos va ¡Yes! Próximamente Así que nos vamos a las otras rampas Ya hemos llegado Tenemos por aquí esta carretera Que está bastante empinada Y es muy larga Y también tenemos esta rotonda de ahí Que dará bastante juego Vamos a hacer algunos derrapes Intentaremos hacer la rotonda Que eso es bastante difícil Y a ver si nos sale Vamos a empezar con el reto De ver quién da más vueltas sobre sí mismo Empezará Sad Y luego le seguiremos los demás Una Dos Y Dos y medio por el bordillo Una Dos Dos De momento ganas Sad Sad ha hecho dos y media Hugo ha hecho dos Y aunque no lo parezca Aquí da bastante miedo Porque el camino es más estrecho Y te vas hacia el bordillo Y aunque no lo parezca Caga bastante Una Dos Tres Bueno Dos cuarenta y cinco Toma Una Dos Tres Tres y media Cuatro Una Dos Tres Cuatro Cuatro y medio Vamos a coger carrilla desde ahí E intentaremos hacernos la rotonda entera Y salir por ahí abajo Esto tiene más dificultad Porque es bastante difícil Controlar el derrape De normal tiramos a hacer vueltas Y controlar el derrape Y luego volver Es bastante difícil Así que vamos a ver qué pasa Yo creo que nos reventamos Contra el bordillo Pero bueno Vamos a ver qué pasa Vamos Hala Hala Se la ha ido Se la ha ido Y Boom Que se ha Que se ha subido Que se ha subido Que baja el bordillo Javi Dándose a la empuja Vamos ahí Oh Se ha ido Se ha ido Se ha ido Eh Se la ha hecho marcha atrás Lo tiene Olo 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 A la verga Mira la rueda Tú Se ha quedado doblada Mira eso Controla Controla Oh Lo tiene Y casi Bueno chavales Con este fondo Despido el vídeo de hoy Intentado hacer una foto épica Me he reventado Mira como ha acabado esto O sea la rueda está muerta Bueno si os ha gustado el vídeo Dejad un buen like Suscribíos al canal si no lo estáis Compartid el vídeo con amigos Y nada Nos vemos en la próxima aventura Chao Chau Chau